Tu paz, ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. Nos diste tu palabra, es firme nuestra espera. Iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven Señor Jesús, ven Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz. Ven Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía en Acción de Gracias en los cumpleaños de Dimas Flores Arauz y de Rebeca Carvajal. Pedimos por el eterno descanso de Judit Barranco de Ruiz, Mercedes Miró Miller de Castrejón, Val de la Guardia, Carlos Patterson, Margaret Butrell Seymet, Gladys Pinilla de Machado, Roberto de la Espriella Toral, Ricardo de la Espriella Laud. Nos disponemos con un corazón limpio a vivir este encuentro con el Señor. Señor, dejemos que su misericordia llegue a nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Extiende, Señor Jesucristo, tu poder y ven para que merezcamos que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. ¿Acaso no está el Líbano a punto de convertirse en un vergel y el vergel en un bosque? Aquel día los sordos oirán las palabras de un libro. Los ojos de los ciegos verán sin tinieblas ni oscuridad. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor. Y los pobres se gozarán en el santo de Israel. Porque ya no habrá opresores. Y los altaneros habrán sido exterminados. Serán aniquilados los que traman iniquidades. Los que con sus palabras echan la culpa a los demás. Los que tratan de enredar a los jueces y sin razón alguna hunden al justo. Esto dice a la casa de Jacob, el Señor que rescató a Abraham. Ya no se avergonzará Jacob, ya no se demudará su rostro. Porque al ver mis acciones en medio de los suyos, santificará mi nombre. Santificará al santo de Jacob y temerá al Dios de Israel. Los extraviados de espíritu entrarán en razón y los inconformes aceptarán la enseñanza. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida. Para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaún, nos siguieron dos ciegos que gritaban, Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos. Y Jesús les preguntó, ¿Creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, que se haga en ustedes conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente, que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el camino del Adviento. Nos preparamos para la llegada del Señor. Ya el profeta que nos acompaña durante el Adviento, sobre todo este profeta Isaías, nos dice, Dios viene a salvar a su pueblo. Nos da esa buena noticia. Cuando nos parece imposible, cuando parece que ya no hay salida. Entonces, y también hoy, nuestra historia sigue gritando. Dios, y eso es lo que escuchábamos en la primera lectura, Dios viene a salvar a su pueblo. Y contaba entonces de qué necesitaban salvación, porque había sordos, ciegos, oprimidos, pobres, extraviados, rebeldes, inconformes. Y también hablaba de opresores, de altaneros, de los que hunden a los demás, de los que enredan a los demás y que aprovechan de los demás. Hoy, también en nuestra historia, seguimos viendo problemas, situaciones parecidas y el grito en medio del Adviento del Profeta. Hoy lo gritamos también en la Iglesia, en este Adviento. Dios viene a salvarnos. Este mundo, pues, tiene remedio. Así, la vacuna que ya va a llegar, dicen que no sé qué, no, no. Una curación mucho más fuerte, más duradera, que llegue también a curarnos de otros males, a vacunarnos de los egoísmos y de los miedos. Este mundo tiene remedio. Y en Adviento lo gritamos, Dios es nuestro Salvador. Así hemos cantado en el Salmo, el Señor es mi luz, luz para mis cegueras. Él me guía, el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. Para esos caminos, situaciones sin salida. Este mundo, tal y como está, tiene remedio en Dios. En el Evangelio de hoy veíamos a esos dos ciegos que nos representan. Representan todas nuestras cegueras. A veces reducimos la ceguera, pues, hay pobrecitos que no podían ver, no, no. Pero cegueras también causadas por el odio, ustedes creen que el que odia ve. Por intereses materialistas, el que se deja llevar del consumismo y de la moda y no es capaz sino de estar gastando, ¿ustedes creen que ven? El que está distraído, pendiente de otras cosas, alimentándose de cosas que no hacen crecer, que confunden, ustedes creen que ven, el egoísta, con qué ojos ven, el orgulloso, el que se cree más que los demás, realmente ven. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de dos ciegos, dos ciegos que nos representan, las cegueras que tenemos y que en este Adviento estamos llamados a que se nos abran los ojos, como decía el Evangelio. Dos ciegos, pero dos ciegos que esperan, que hacen todo lo posible por encontrarse con Jesús. Le reconocen como el que puede salvarles, el que puede remediarles, ayudarles. Dos ciegos que esperan, que buscan a Jesús, hasta llegan a su casa y le interrumpen y se encuentran con la pregunta de Jesús. Hoy también nosotros nos encontramos con la misma pregunta de Jesús. ¿Creen? ¿Creen? ¿Les invita a la fe? ¿Creen que puedo ayudarles en su necesidad, en su ceguera? ¿Creen que puedo curarles? ¿Creen que puedo salvarles? Y nos quedamos en ese creen. ¿Hay fe en ustedes? Adviento es tiempo de volver a creer. En medio de nuestras cegueras, buscar al Señor y confiar, creer en Él. No hay otra salida. ¿Qué respondieron aquellos ciegos en medio de su ceguera, delante del Señor? Respondieron, sí, Señor. Basta con eso para confesar la fe. Decir, sí, creemos, y llamarle Señor. Ya no le dicen hijo de David, ya no le dicen a saber qué. Le dicen, eres el Señor, eres nuestro Dios, eres el que ha vencido, el que nos trae la salvación. Sí, Señor. Y Jesús le responde, pues, conforme a su fe, así se haga en ustedes. Entonces, conforme a su fe, y como su fe era verdadera, como su fe era grande, conforme a su fe, se les abrieron los ojos. Eso que necesitamos también nosotros en este Adviento, que nuestros ojos se abran. Que nuestros ojos se abran y veamos de otra manera. Que nos libremos de fanatismos, que nos libremos de egoísmos, que nos libremos de materialismos, de enemistades, de aquello que nos ha cegado. Qué difícil. Eso es la Navidad. Empezar a ver con los ojos de Dios, pero qué poco nos dura. Apenas unas lucecitas, unos diitas, que parece que todos somos medio buenos, ojalá que sea verdad. Y se nos olvida enseguida. Pasamos a seguir de forma antigua, un año otra vez, guiado por nuestras pasiones, por nuestros males. Por eso hoy queremos que Jesús toque también nuestros ojos, abra nuestros ojos, para que vean siempre, con los ojos de Dios, desde otra perspectiva, haya conversión. Y realmente veamos, primero a Dios actuando en nuestra historia, y luego también viendo que podemos hacer más de lo que creemos. de que hay también otra gente que quiere colaborar, a la gente que está haciendo las cosas bien. Y sigamos ese camino, no nos quedemos sin más en el camino de la ceguera, de la queja, del no querer, el no se puede hacer nada. No hay salvación, sino todo lo contrario. Adviento nos vuelve optimistas. En medio de las dificultades, nos hace ver. En medio de las dificultades, se despierta el corazón y ama. En medio de las dificultades, vemos, creemos. Le pedimos al Señor. Contemplemos, hermanos, al Señor que viene para salvar a todos, y supliquémosle que encienda nuestra oración. A cada petición respondemos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor visite a su iglesia, y la alegre con sus dones, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que todos los pueblos de la tierra puedan contemplar la alegría que viene de Dios, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor ilumine a los enfermos y a los que sufren, y les dé la esperanza de que su cuerpo frágil se transformará en cuerpo glorioso como el de Cristo, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor justo juez nos dé la corona merecida a todos los que esperamos con amor su venida, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, sálvanos, ábrenos los ojos para que te veamos, para que veamos también la misión a la que nos has enviado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos esta espera de desierto por la primavera que lo vuelva a flor. Ven, Señor Jesús. Te ofrecemos el silencio que desborda del alma, nos brota del pecho, se vuelve plegaria y clamor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor a la tierra que espera tu amor. Ven, Señor. Ven, Señor a la tierra que espera tu amor. Oren, hermanas, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, que es Padre todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en qué apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo por Cristo, Señor nuestro. Quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo. Y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra, están llenos de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas, Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en las alturas, Señor. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo, y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu misericordia, y nosotros te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él es tu palabra que nos mantiene anhelando que venga, y en las cosas pequeñas y en las grandes, nos ayuda a descubrir las pruebas de tu amor y la alegría que viene de ti. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza de tu Espíritu, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Porque Él, en aquella tarde antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, le dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, le dio gracias de nuevo, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento que hace crecer nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos, llenos de alegría, todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que, fortalecidos con este alimento, te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo José Domingo y de todos los obispos. Da a tus hijos e hijas la gracia de hacerlo todo bien, incluso las cosas pequeñas de cada día, y de disponernos así para recibir a tu Hijo Jesús, anhelando que ya venga. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas difuntos que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los que han muerto, Padre, admítelos a contemplar ya la luz de tu Hijo. Recibe nuestra acción de gracias en los cumpleaños de Dimas Flores Araúz y Rebeca Carvajal. Y a todos nosotros concédenos que con la Virgen María, la Madre de Dios, y con todos los santos, vivamos un día en el cielo con Cristo y con Él, permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad, cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Jesús, a su enseñanza. Nos atrevemos juntos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Jesús está entre nosotros dichosos, los invitados a esta comida del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la sagrada comunión en este momento. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y deben retirar la mascarilla cuando se acerque el sacerdote. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Si alguno se queda sin comulgar, por favor, avisar. Oración para la comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven, al menos espiritualmente, a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Una voz clama en el yermo Preparad los caminos a Dios Su verbo proclama su gloria Ven, Señor, de la justicia Ven, Jesús, nuestra esperanza Ven, Señor, de la justicia Ven, Jesús, nuestra esperanza El Espíritu está sobre ti, Jesús La buena nueva Los pobres traes La libertad al cautivo La luz a los ciegos das Ven, Señor, de la justicia Ven, Señor, de la justicia Ven, Jesús, nuestra esperanza Ven, Señor, de la justicia Ven, Jesús, nuestra esperanza Ven, Señor, de la justicia Ven, Jesús, nuestra esperanza En este momento se hará la colecta Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia Avisos parroquiales Les informamos que pueden realizar sus ofrendas Vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional En la oficina parroquial En la oficina parroquial tenemos disponibles a módicos precios El diario bíblico 2021 El pan de la palabra Y misericordia día a día Con motivo de la Navidad La parroquia está organizando una campaña de regalos para los niños de Darien, Gunayala y Barriadas Gunas Se podrá hacer entrega de los mismos en el templo y en la oficina parroquial Por favor, marcar el regalo si es para niño o niña y la edad Están abiertas las inscripciones de catequesis para adultos Que necesitan bautismo, primera comunión y confirmación Anotarse en la oficina parroquial de lunes a viernes En horario de 7 de la mañana a 11 y media de la mañana La cripta podrá ser visitada sin previa reservación El lunes 7 de diciembre de 7 a.m. a 11 y media a.m. Y el martes 8 de diciembre de 7 de la mañana a 5 de la tarde El 8 de diciembre tendremos el siguiente horario Rosario de la Aurora, 6 de la mañana Eucaristías, 6 y media 8 y media 10 y media 12 y media Y 5 de la tarde No habrán actos especiales en honor a las madres Como otros años por motivo de bioseguridad La salida se hará de forma ordenada Primero las filas de adelante, hacia atrás Se saldrá por la puerta que está frente a la capilla del Santísimo Les pedimos orden Al finalizar la misa No pueden quedarse conversando dentro del templo ni en el pasillo Muchas gracias Oremos Asociados por el alimento que nutre nuestro espíritu Saciado por este alimento Te rogamos Señor Que por nuestra participación en estos misterios Nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra Y a poner nuestro corazón en las del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Amén Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Cantad con gozo Con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo Con ilusión Con ilusión Ya se acerca el Señor Les anunciamos el gozo de Adviento Con la primera Ya ardiendo Se acerca ya el tiempo de salvación Dispongamos la senda al Señor Canten con gozo Canten con gozo Con ilusión Ya se acerca el Señor Canten con gozo Con ilusión Ya se acerca el Señor